¡Es muy bien! Sean todos bienvenidos a una muestra más en Tutoriales.u Y en este caso nos encontramos con mis ojeras ¡Ah! ¿Qué ojeras que tengo? Es muy temprana la mañana Antes de arrancar estamos en un video del Red Dead Redemption 2 Vengo a dar mi opinión A muy pocos le importará Pero bueno Es un juego que se merece la opinión de todos La verdad que No voy a hacer spoiler Yo voy al 70 y pico por ciento del juego Todavía no me lo hago No voy a hablar de la historia Voy a hablar en general La verdad que Antes que nada Es muy temprana la mañana Son las 6 y 34 de la mañana Lucho está grabando Yo no puedo creer esto ¡Dios! ¡Dios! Esto es lo más probable que lo estén viendo Hoy mismo Calculo yo que al mediodía Lo voy a dejar subiendo porque me tengo que ir Pero bueno, no pasa nada Antes de comenzar el juego No voy a hacer nada de spoiler El video no va a tener nada de spoiler Voy a hablar de O sea De en general La verdad que Rockstar Nos tiene acostumbrados Después del éxito de GTA V Nos viene acostumbrados A sacar juegazos Y espero estar vivo Cuando salga GTA VI Porque tiene que ser Un despelote Pero bueno No nos vamos a No vamos a hablar Del GTA V Más allá de que sean Los mismos creadores ¿Verdad? ¿Qué les cuento? ¿Qué les digo? Es la primera vez que me pasa Y la gente que me conoce Hace muchos años Que estamos con el canal Empezamos con GTA V Pero es la primera vez Que me pasa En un juego Que yo soy Arthur Morgan Para la gente que no sabe Arthur Morgan Es el personaje principal Del Red Dead Redemption 2 Me siento que yo soy El vaquero Que yo estoy jugando O sea Que estoy jugando no Que yo estoy Adentro del juego O sea Es algo que Por varios motivos Que ahora se los voy a dar Primero Antes que nada Hablar de los NPC De las personas De la vida Del mapa De la vida Del juego ¿Verdad? Que son esos personajes Que van caminando De repente Que van a caballo Que están haciendo algo Siempre están haciendo tareas Se habló Mucho tiempo Se habló Se comentó Se rumoró Que Se contrataron Más de Mil actores Para hacer Los NPC Para la gente Que no sabe Que son los NPC En un juego Por ejemplo En GTA O en un juego De un mundo abierto Son personas Que van caminando Nomás O sea Por lo general A ver Yo estoy comparando Con GTA Porque es el juego Que más le dediqué Tiempo Recuerden que GTA V En Playstation 3 Hasta la cuenta Que tenía En PC Tenía 250 y algo De días Jugados O sea Si 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 En serio Es posta Bueno Está bañada La cuenta De esa Lamentablemente La perdí Ya muchos saben Pero bueno Los NPC Por lo general Se repetían Mucho La cara ¿Verdad? El personaje Distinta ropa Pero la cara La cara Era la misma ¿Verdad? Hasta el día De hoy Llevo un 70 y pico Por ciento De juegos Ya les digo No he visto Ningún personaje Repetido Más allá De los Obviamente De los principales ¿No? O sea De los principales Entre comillas De los que Acompañan A Arthur Morgan En la aventura Es un juego Que tiene vida Los pueblos Están Obviamente Que no hay Mucha gente En los pueblos Como Comparando nuevamente Con GTA Que es mucha La gente Muchos autos Muchos No es tanto Pero Lo es Se dedicaron Mucho A los detalles A esto Venimos a hablar También del juego La verdad Que el juego Me sorprendió Me sorprende Y me va a seguir Sorprendiendo Porque la historia Es alucinante No les voy a contar Nada Llegó un momento Que yo cuando Empecé a jugar La primera misión Es un embole Y después Empezó De un giro Que decís Madre mía ¿Qué estoy haciendo acá? O sea Es algo impresionante La verdad que Nunca me atrapó Tanto un juego Sacando GTA Que nunca me sentí Ojo Me siento Arthur Morgan Me siento un vaquero Pero no el de Secreto de la Montaña ¿No? Para la gente Que no sabe Que es Secreto de la Montaña Busca en Google Secreto de la Montaña Y es una película Muy conocida Muy buena Muy buena es esa película Se las recomiendo Mírenla Porque está muy buena Son dos vaqueros Que son homosexuales O sea Que no vamos a andar Que vamos a andar Que vamos a andar Con cosas O sea No pasa nada Es una película Muy buena En todo sentido Pero bueno Estamos hablando Alreda Me voy Me voy por la rama Porque aparte Están viendo de fondo Obviamente Partes del juego Es un gameplay Que estuve grabando O sea Es más Es una misión Que no sé Ni lo que voy a poner Porque estuve grabando El otro día Como dos horas Y dije Bueno Grabo Y acá pongo Cualquier cosa O sea De fondo Que esté el Red Es verdad Es verdad que el juego Es lento ¿A qué me refiero? Acá por ejemplo No es que Tenemos una rueda De armas Como el GTA Siempre comparando Entre comillas No estoy comparando Con el GTA Sino que Nos basamos Con el GTA No es que Vos tenés una rueda De armas Y la bazuca La sacás De no sé dónde No sé De dónde la sacás No Esto Todas las armas Las tenés incorporadas En el cuerpo La escopeta La tenés en cosas Si no está en el caballo Que la sacás Porque se ven las armas Entonces A lo que me refiero Que es lento Muchas veces Me pasó De que Obviamente Que el personaje Está disparando Con el revólver Y vos cuando Cambias de arma No es que la cambie Automáticamente Tiene que guardar Su arma Sacar el rifle Cargarlo Si lo tenés descargado Eso también Es otra cosa O sea Bueno Me ha pasado Misiones Muy chetadas Que están Muy zarpadas Que he dejado El rifle Que uso yo Que es Es como una escopeta Vamos a decir Pero también Es medio raro Está muy bueno Ese rifle Que no me acuerdo Ahora cómo se llama Que de repente Lo dejo en el caballo No es que tenga Todas las armas arriba Vos podés dejar Cosas en el caballo Podés tener Ropa De invierno De verano O ropa común Porque de repente Vos te vas Con tu caballo Decís Ah bueno Voy a la nieve Y te podés congelar Porque el personaje Pierde peso Tiene frío Tiene hambre Te podés Enfermar O sea Eso de enfermar Después lo vamos a ver Porque tengo un video Sobre eso A mi me ha pasado Que nunca caminé Tanto en un juego Y les voy a explicar El por qué Les voy a explicar Por qué Acá no solo es Caminar Obviamente que tenés Los caballos Pero no es Agarrar el caballo Y te vas Del otro lado del mapa No Lo podés hacer Pero el caballo Se te cansa Hay caballos Legendarios Hay caballos Que tienen mejor Estamina Más vida Vos vas tomando Confianza con tu caballo Que eso está muy bueno Me vas a acordar también Una parte a Ark El encariñar Que el caballo Se encariñe contigo Que te haga caso El caballo Cuando se cansa Se vuelve loco Está como agitado Y te empieza Y te quiere tirar De la montura Entonces Vos siempre tenés Un botón En el Justin Donde Creo que es el El 3 Si El Justin para abajo La palanquita para abajo Que es donde lo podés Tranquilizar Más allá de No solo con eso Si no vos vas caminando Y te aparecen unos lobos O hay gente Que te atracan Porque hay cazarrecompensas Hay de todo El mapa tiene mucha vida Están las típicas Misiones extraños Y locos De GTA Las misiones secundarias Bueno Acá está lleno Vos de repente Si querés un día No hacer nada Y andar en el mapa Te vas a llenar No solo de plata Que si no te vas a beneficiar De muchas maneras Porque siempre te cambia No te cambia la historia Pero Podés tomar decisiones En ayudar a gente Que después Esa persona Te va a ayudar A mi me pasaron Dos personajes Que los ayudé Uno tenía veneno Lo había picado Una serpiente Y otro Era un preso Que no le pregunté Yo le disparé A la Le disparé A la cadena Y lo liberé Y esas personas Como tantas Te van pasando datos De que podés hacer Para ganar dinero ¿Verdad? O sea Es un juego Que es para jugar Tranquilo Sentarte Conectarte A los auriculares Agarrar el mate Un café La chocolatada Lo que quieras Y jugarlo tranquilo Recuerden que Va a salir en online En cualquier momento En estos días Va a salir El mapa No sé Si es tan grande Como parece Es grande Lo que pasa Que estamos acostumbrados A agarrar un auto Ir a 300 kilómetros Por hora Y recorrer el mapa En 5 minutos Acá no va a pasar eso Acá Tenés recompensas Tenés que ocultar Tu identidad Si vas a hacer algo ilegal Vos podés elegir Ser bueno Ser malo Tenés una barra Que por lo general Yo la tengo De la mitad Para bueno O sea Anda ahí Entonces Si vos querés ser malo No pasa nada Pero la gente Te va a buscar Están los testigos Si yo por ejemplo Atraco a una persona La puedo matar Vamos a poner un ejemplo Yo atraco a una persona La mato La saqueo Le robo cosas Le robo el caballo Porque se puede vender El caballo Pero Pero Vos tenés que ocultar Tu identidad Que es una capucha Que se pone Tipo watchdog Bueno Se pone una capucha Me hizo acordar El watchdog aparte Y No pasa nada No te reconocen a vos Pero puede haber un testigo Que va a ir a buscar A la policía O al que sea Y te va a deschavar Te va a Le va a decir Miren allá Entonces Vos podés hacer Con ese testigo Lo agarrás con el lazo Lo atás Yo por lo general No cometo muchos crímenes Porque Soy una persona Buena Entre comillas Más allá de que En el viejo oeste Ellos se piensan Yo creo que la historia De Arthur Morgan Él se piensa Que él es bueno Pero no es bueno O sea Tenemos que cometer asesinatos Tenés que matar gente Ya de por sí Sea bueno Sea mal A la persona Vos no podés tomar Una decisión De matar a alguien O sea Que esté bien Que esté mal Eso es otra cosa Pero ya Tenés que matar Estás matando Sos un asesino Ya está Sos culpable Sos malo O sea No importa eso Pero bueno Obviamente que Yo por ejemplo Si voy caminando Si voy en el caballo Por ejemplo Tenés que hacer recompensas O tenés Personas malas Que te atracan Y vos obviamente Que te vas a defender Yo en ese Es el único En ese el único momento Que puedo llegar a matar Si no O si están asaltando A alguien Alguna misión De que Te puede pasar Que vos vas caminando O vas con tu caballo Y de repente Pasan dos caballos Y tienen secuestrado A una persona Entonces vos tenés Podés ayudarlo O no Gente que te va a dar pistas Eso Para que tengan una idea Es como extraños y locos Las misiones Extraños y locos De GTA Bueno Es más o menos lo mismo Vos vas a ser beneficiado Con eso ¿Verdad? Las podés hacer O no las podés hacer Eso según como elijas Otra cosa que me llamó Bastante la atención Y que me molesta A veces No tanto Es el sistema de combate Es como que a veces La mira como que Se te va mucho O no sé en qué influye eso Bueno Hay a veces que el Justin Hace lo que quiere Relativamente Cuando te querés Te querés poner contra algo Y asomarte Nomás Es como que a veces No interactúa bien Pero la verdad Las primeras veces Pensé que era problema mío Porque tenía el Justin Dio la casualidad Que tenía el Justin Sin batería Y dije bueno Es esto Pero la otra vez Tenía el Justin Con toda la batería Y es como que a veces Es como que eso ¿Viste? Como que Es como les decía yo También es lento En ese sentido ¿Verdad? Si yo estoy disparando Con el revólver Él tiene que guardar El revólver Sacar el rifle Hay a veces que el rifle Lo tenés en la mano Y con la otra Agarrás el revólver Entonces Es como Es lento Pero O sea Es normal Es así como tiene que ser Un juego Después el combate Mano a mano Me hizo acordar mucho El Mafia Cosa que me encantaba Los golpes El sistema de combate Cuerpo a cuerpo Está muy bueno La verdad que La verdad que me parece Genial Es como Aparte el Mafia A mí me gustó muchísimo Y bueno Es como una mezcla De los dos juegos O sea No es tanto GTA Sino que es un poco Más real A la hora de cubrirte De No sé Es genial La verdad que el sistema De combate Está muy bueno Sacando esas partes ¿No? Después Bueno El juego Tiene animales Por todos lados Tenés animales Legendarios Que obviamente Que los animales Legendarios Por ejemplo Por ejemplo En el caso El cocodrilo Es mucho más grande Que los demás Esos son buenos Son misiones Que vas a ir Yo voy por el platino Quiero completarlo Al 100% El juego Igual que hice Con el GTA Que bueno En Play 3 Tenía el platino Después tenés Osos gigantes Pumas O sea Hay de todo La verdad que los animales Son Y obviamente Que podés Tenés que sacarle La piel Para cumplir Varios objetivos Podés Mejorar el moral El moral Es donde vos Llegás el bolsito No sé como se le dice En algunos países Acá se le dice moral Ese bolsito Es donde llevas Como tu inventario ¿Verdad? Donde podés Entonces Vos lo podés hacer Más grande Y llevar más cosas De valor O más comida O lo que sea Te atrapa muchísimo Porque las misiones No se repiten Las misiones secundarias No se repiten Las misiones principales Tampoco Podés atracar tiendas Eso es otra cosa También Que va a un menos De la mano De los testigos O sea Después tenés Los pueblos Pueden Ofrecer recompensas Cuando vos Hacés algo malo ¿Verdad? Entonces vos tenés Una zona Que es el correo Que podés pagar Las recompensas La recompensa Según lo que hagas Si vos vas Un día Y Se te antoja Matar a todos Los policías Y estar 15 minutos Bueno La recompensa Puede ir A miles y miles De pesos O de dólares Como quieran llamarlo Entonces Podés estar jugando Todo un año Para pagar una deuda El modo historia O la historia En sí Lo que me llamó Muchísimo La atención Es que Es que demora Mucho O sea Es un viaje Que vos por ejemplo Tenés que ir De un pueblo Al otro Con una carreta O con una carroza Con uno de los personajes Y están continuamente Hablando Entonces ¿Qué quiere decir eso? Que vos Siempre vas a Siempre te cuentan La historia De otro personaje Arthur En este caso El personaje principal Siempre conoce A todos los personajes Y cuentan Sus historias Y la verdad Que Yo no lo subo Realmente Porque sé que Si lo subo No lo voy a disfrutar Tanto como si Me sentara A tomar mate O a tomar un café Y jugarlo Porque no vas a leer Los subtítulos Porque no le prestás Atención a muchas cosas Entonces Prefiero jugarlo yo Y bueno Cada tanto saco Un gameplay O subo algún video Mejores momentos O lo que fuese Cuando salís con la carroza Cuando salís con tus compañeros De atraco Vamos a decir De los Son personas que Te ayudan mucho Como vos los ayudás A ellos Entonces de repente Parecés Un motero O sea Cuatro o cinco caballos Yendo por una misión Y se van hablando Entre ellos Y vos podés interactuar Porque vos podés interactuar Con todas las personas Del mapa O sea Esto es lo que voy a Los NPC Vos le podés hablar Vos apretás el L2 Le hablás Lo saludás Lo atracás Podés atracarlo Podés este Tiene una palabra Que es como Incitarlo Como insultarlo Entonces vos lo provocás No es provocar Tiene otra palabra Que no me acuerdo Como se llama Que lo más probable Que en el video Capaz que ven alguna situación Y se van a dar cuenta De lo que estoy hablando En el modo testigos Bueno Ya lo hablé Eso De los cazarrecompensas Y el tema De taparte la cara Que es muy importante Si vas a hacer algo malo Obviamente A la hora De la policía Eso también Es otra cosa Muy interesante La policía A vos te detienen Vos te podés rendir En el GTA V pasaba también En el modo historia Obviamente Vos podés hablar Con la policía Vos podés tranquilizar A la gente De repente Yo qué sé Yo le pegué a alguien Y alguien me vio Esa otra persona me vio Y yo puedo hablar Con esa persona Y tranquilizarlo Y el personaje Automáticamente Si es una situación De que yo salvé Les pongo un ejemplo Que de que yo salvé Una mujer Que la estaban atracando Y ese testigo Me vio golpear A la persona Al atracador Yo puedo Tranquilizar A la otra persona Al testigo Y decirle El personaje Automáticamente Le dice Que estaba ayudando A la otra persona Entonces Son situaciones Que están muy buenas Porque O sea Interactos Con todas las personas Y otra cosa Muy importante Vas a ver obras En el mapa Tipo en el pueblo Que están arreglando Una casa O que están Y vos A los días Volvés Y la casa Está arreglada O sea Es genial Yo siempre dije Que en el GTA Me hubiese gustado Que en una actualización Pusieran El edificio La construcción Sacaron una actualización Que esté el edificio Hecho Más allá de que En el edificio No interactúes con nada Pero estaría genial Como le digo Es un juego Dedicarle muchísimas horas Es un juego Para sentarte tranquilo El juego La verdad Que a mi La verdad Me encantó Es un disparate Tener siempre noticias La verdad Que es disfrutar Es disfrutar No solo la misión Sino el viaje Porque siempre tenés un viaje Puede ser largo O no No siempre es necesario Que siempre hay un viaje largo Sino que Disfrutás la misión Disfrutás el viaje Porque te vas a enterar De muchas cosas No solo de Arthur Sino que Como ya les digo De personaje secundario Porque siempre te va Siempre te va a pasar algo O sea Siempre va a pasarte algo Porque pasan cosas Cosas no exageradas Pero siempre pasa algo O sea que El juego La verdad Que me encantó Rockstar La verdad No sé como vas a hacer Rockstar Para sorprendernos Con el GTA 6 Porque después De esta belleza Es como A ver Es como todos los juegos Bug Siempre van a haber Porque me pasó 500 veces Fallos Siempre van a haber Cuando salga el online Van a colapsar los servidores Ya les voy avisando O sea Es normal Siempre va a pasar Los bugs Siempre van a estar Siempre van a haber fallos Siempre van Ahora A ver Cuanto demora la empresa En arreglar esas cosas Eso es el tema Bug Siempre van a haber Lack Siempre va a haber Porque es así Esto siempre va a ser así Por más que tengamos El internet de la NASA Siempre va a pasar lo mismo Pero Es más fácil Quejarnos A que ver Que una empresa Lo arregla enseguida ¿Verdad? O sea Yo muchas veces Putie a Rockstar Muchas veces Dije de todo Porque los servidores En pleno directo No funcionaban Pero por algo No funcionan los servidores Porque están haciendo algo Están arreglando algo Y bueno Bienvenidos al mágico mundo De los juegos online Así que bueno Estoy viendo acá Porque estoy mirando Unos foros Que estoy esperando Noticias De algo Que después se van a enterar Así que la verdad que La opinión es esta La verdad que es un juego Impresionante Si no lo tenés Si no lo jugaste Te lo resumí Te lo resumí de onda Nomás Tiene de todo O sea Alucinante Y después va a salir La versión PC Que ya dijeron que Van a haber cambios O sea Van a sacar Más material Para PC Como pasó Con Play 3 Cuando salió en consola Que salió La primera persona En GTA V Y después en PC Obviamente Que se notaba La diferencia gráfica O sea Si No entendés todavía Que la PC Es mejor que la consola Se rey vamos Yo que sé Pero La verdad que el juego Se ve espectacular Yo no sé Cómo van a hacer Para mejorarlo Que ya lo dijeron Que va a salir Ya dijeron Que va a superar O sea Es impresionante Aparte va a estar El Play 5 O sea La verdad que no sé La verdad que Yo espero estar vivo Para verlo No solo el Reptile Redemption Cuando salga para PC Sino cuando salga GTA V Que Madre mía Rockstar en la que te metiste Así que Muchas gracias por la compañía De siempre Y como siempre digo No te olvides de like Comparte y suscribirte Si no lo estás Hasta la próxima Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!